Bueno, yo estoy aquí, ¿verdad? Porque mi marido fue trabajador del Ingenio. Él murió a causa de los pesticidas que lo hagan en el Ingenio. Él murió con esta enfermedad de la insuficiencia renal crónica. Entonces, yo estoy aquí, pues, esperando que el señor Perla nos responda a lo que le andamos pidiendo, que es una indemnización, porque para dejarle algo a nuestros hijos, pues, ya que me ayudaba, ya no existe. ¿Cuántos años trabajó su marido en el Ingenio? Él trabajó 24 años. ¿En qué trabajó? Él cortando caña. ¿Como cortador? Como cortador, el trabajo en el Ingenio. También dice que trabajó en el riego, en eso de andar conmigo, vegando el veneno. ¿Ves? Él trabajó en varias cosas, pero más en la corta de caña. ¿Y cuándo falleció? Él falleció el 13 de agosto del 2007. ¿Hace dos años? Hace dos años. Hace dos años de haber fallecido. ¿Y estuvo mucho tiempo enfermo? Sí, estuvo bastante tiempo, bien doloroso esa agonía, ese sufrimiento. Él sufrió bastante porque eran unos dolores tan crueles. Le dio vómito de sangre, le dio sangre por la nariz, bueno, y tantas cosas que le sucedieron. Y entonces, ya por último, cuando se reparentizaron los riñones, pues ya no tenía más que hacer. ¿Y ustedes están convencidos que la empresa tiene que ver con estas muertes? Claro que sí, porque todas las empresas de trabajo hoy, por los pesticidas que es la riego, es el que los tiene todos. ¿Hay muchas viudas en Anaya? Sí, hay bastantes, además bastantes. ¿Cuáles son los problemas más fuertes, más importantes para la viuda cuando se quedan solos? El problema más importante para nosotros es el sufrimiento. El sufrimiento que los deja después de muertos es el difunto, pues, ¿verdad? Porque nos quedamos tan traumadas, tan adoloridas. Y es una cosa que no se pudiera explicar tan bien, pues, porque se siente tanto el dolor que uno no lo puede explicar. ¿Ves? Porque cada viuda sufrimos un momento de trauma, de dolor, de angustia, de desesperación, porque al mirar a nuestros maridos que se están muriendo y nosotros no tenemos un alcance para comprarle un medicamento y mirarlo que lentamente van muriendo y lo están sufriendo. Y entonces, eso es duro para nosotros, las dudas. ¿Hasta cuándo se van a quedar aquí en Manao? Hasta que lo respondan. Si no lo responden, aquí vamos a estar. Porque no lo vamos a ir como lo sacó él a nuestro marido, sin un centavo y sin nada, para que sobreviviéramos en la vida. Entonces, hasta que él responda, nosotros lo vamos de aquí.